Pero, la verdad, yo creo que Demolex se ha vuelto a poner a la delantera después de encontrar esos tanques. Efectivamente, si vemos el supply para ambos jugadores, Neo tiene 112 contra los 140 de Demolex. En estos momentos, Demolex se ha puesto a la delantera con ese simple encuentro. Sí. Simple encuentro de ejércitos, donde siguió la victoria bastante importante. Sí, bastante importante la victoria por parte de Demolex. Entonces, fue un mal posicionamiento del tanque, la verdad, si esos tanques estuvieran así asociados, aunque sea un tanque, esos marines hubieran tenido más esperanzas de vida, ¿no? Efectivamente, en estos momentos Demolex cuenta con 22 Mutalys contra un Thor, 34 marines y dos Marauders. Aunque los Marauders no los pueden agarrar. Los Marauders están ahí para absorber el golpe de los Bailies, creo yo, ¿no? Esas vietas no se pueden dar el lujo de entrar, pero, bueno, el infestation pit ya está saliendo por parte del ser. No sé si va a haber algunos infestors tratando de controlar los infestors, o simplemente se está yendo para Brutalors, que también sería genial, ¿no? Los Zerlings y los Bailies ya no se adelantan, por favor, a la tercera expansión del Terra. En estos momentos, los Zerlings, parece que Demolex piensa buscar, efectivamente necesita buscar en dónde se encuentra. Sí, o si Neo tiene otra expansión, la única nueva expansión de Neo es su segunda natural. Sí, su Planetary Fortress, y no se quiera meter al Planetary Fortress, no deja gastarlo en las cias unidades para tratar de comprarlo. Sí, esos tanques ahí no están sellados de nuevo, ¿por qué? Sin embargo, en esta ocasión no hay Bailies, o bueno, sí habían, pero estaban muy atrás. Y eran pocos, ¿no? Pero tienen que tener mucho cuidado con esos tanques, esos tanques tienen que empezar a sellarse. Ya perdió un encuentro simplemente por tanto no sellar los tanques, no puede perder otro, no se puede dar el lujo. Se están produciendo un montón de Zerlings y Bailies ahora. Efectivamente, los Marines de Neo obviamente están repartidos por toda su base. O bueno, no tiene todos al frente para poder contrarrestar las mutas que pueden entrar por cualquier lado. Ajá. Es de un gran número de mutas, tiene que tener mucho cuidado. Pero de nuevo, a lo que más debe tener cuidado en este momento es a que lo agarren desechado. Lo agarran desechado y esos Bailies destruyen a su ejército de Marines. Así es, en estos momentos Demolex se mueve en la dirección contraria. Podría haber un trade de bases. Sí, pero tú nunca quieres tener un trade de bases con un Tarrant. No, realmente el Tarrant levanta sus bases, se va y salió ese amigo, me voy a otro lado, me mudo. Mejora de Infestors, así que vamos a ver Infestors próximamente. Y parece que Neo poniéndose a presionar la cuarta expansión del Zerlings ahí. Siseando los tanques muy bien. Efectivamente, en este momento llegan los mutiles por la parte de atrás, sin embargo. Las otras unidades también tienen que darse todo a la vuelta, parece que Demolex está a punto de perder una de sus expansiones. Pero parece que va a obligar al enfrentamiento. Tiene que tener mucho cuidado de no poner otras unidades. Está retrocediendo, está avanzando, está retrocediendo, está avanzando, pero decide no enfrentarse. Así es. Creo que ya es obvio que va a perder la expansión, así que el atacar sería por las curas, no va a poder salvarla. Y en este momento parece que quiere hacer un counterattack. ¿O está esperando que las unidades regresen a casa? Bayliss, está produciendo un montón de número de Bayliss. Yo creo que está esperando agarrar los tanques desechados para que sus Bayliss hagan un buen hit, ¿no? Efectivamente. Y, uh, ligeramente, por poco está fuera del alcance del Sensor Tower. En estos momentos hay ACVs que se movilizan a la nueva expansión de Neo. Exacto, la nueva expansión de Neo. Pero parece que una gran cantidad de Bayliss y Zerlings ya lo encontró. Se van a Baylinbastiar ese Planeterio Forte siquiera antes que salga. Está a punto de terminar. Está a punto de terminar ese Planeterio Forte, pero no fue frecuente. Así que el Planeterio Forte es que, efectivamente, aunque perdió un gran número de Bayliss, eso hay que tomarlo en cuenta. No sé si haya valido la pena. Y en estos momentos, Neo bloquea la salida de los Bayliss y los Zerlings, haciendo Sitch Mode a los tanques. Los Bayliss están siendo atacados. Parece que en esta ocasión Neo será el ganador. Sí, ya que los Bayliss se fueron de todo, tratando de perseguir a esos Marins. Y a esos Marins dijeron, conmigo no es el asunto, y quitaron de ahí, mientras esos Sixthanks hicieron todo el dengue que necesitaban. Efectivamente, y los Mutalists se están movilizando en otro lado del mapa, donde se encuentran otros grupos de Marins. Donde consiguen Sniper uno o dos, me parece, de los Mutalists. Y en estos momentos, Neo expandiéndose nuevamente. Sí, tratando de expandirse. Quiere expandirse. También expandiéndose una cuarta y quinta vez al mismo tiempo. Las Mutas dando vueltas, tratando de darle el control del mapa. Pero, si te das cuenta, por arriba también hay una fuerza del Terran. Pero esta vez lo va a agarrar desichado. Lo va a agarrar desichado. Sí, lo va a agarrar desichado. El Surrano está teniendo programos blancos y todos los Marins están a punto de desaparecer. Exacto, todos los Marins desaparecieron. Lamentable este explotamiento de nuevo por no tener los tanques desichados. Neo está bastante detrás del Supply. Cuarenta del Supply es de diferencia entre uno y otro. Efectivamente, recuerden que estamos en los Lower Brackets. Aún faltan los Winner Brackets. El que pierda acá es eliminado ya de lo de WSG. Parece que Demolex va... Estamos en el Best of Three, si no me equivoco. Hay que confirmar esto. Y bueno, es cierto. El que pierda es eliminado. Y creo que todos esperamos ver el Upper Bracket o Winner's Bracket. Y Neo, no sé qué le está pasando. Pues acaba de entregar todos esos civis en el caso. Pero todos, horrible. La ventaja que tenía de civis matados. Los acaba de perder. Completamente. 29 drones aniquilados por Neo contra 49 civis. Exacto. Hay una pequeña... De nuevo, siguen llevándose de civis. Parece que Neo está desconcentrado. O se está concentrando mucho en la batalla que está a punto de ocurrir en la parte inferior. Pero de nuevo, el tanque no está desichado y ahora está peor. Y mira, mira cómo los tanques no desichados son simplemente desichados. Y a un gran grupo de Marines en estos momentos parece que Neo está a punto de perder todo ese ejército. Y Demolex podría atacar inmediatamente después de todo. Parece que este número de Newtans es no suficientemente grande para enfrentarse a ese número de Marines. Y partida de nuevos ejércitos. Estudado por no tener los tanques sellados. Efectivamente. Parece que Neo muy despejadamente está avanzando. Debería avanzar un poco más seguro. Sichando y desichando grupos. Poco a poco. Porque ya ha perdido tres enfrentamientos simplemente por no estar sellado. Y el que ganó, lo ganó por estar sellado. Continuamente Sismow. Demostrando Sismow. Muy importante en el TBC. De dos tanques se pueden llevar al grupo de Marines de Sarnidio. Y su pequeño grupo de Marines tratando de correr. Pero ese es un testo. En estos momentos se está encerrando. Están tratando de utilizar el Planetary Fortress como backup. Pero no estoy muy seguro de que vaya a ser suficiente. En estos momentos parece que Demolex no quiere arriesgarse. No vale la pena arriesgar todo. Y Demolex está pagando otras hachetas. No sé si se está expandiendo de nuevo. Efectivamente, una nueva expansión por parte de Demolex. Y tiene el extractor antes de la expansión. Sí, no, el extractor de la expansión pasada. Pero Demolex sigue con la ventaja. 87 supply contra 147. 158. Sí, pero lo que necesita ahorita, y ya lo ha demostrado, son un montón de tanques. Efectivamente, los tanques y los torce en estos momentos. Si los cuida y los usa adecuadamente podrían hacer la diferencia. Sin embargo, está muy atrás en unidades. El ejército, tal vez la defensa estática podría ser la diferencia o algo que lo ayude a regresar al juego. Sí, sí. ¿Cualquiera de esos? Parece que está intentando drops hace rato. Hace rato lo veo con... Con Marines y Medivacs buscando las expansiones. Pero sí, ¿algunos cuantos drops podría hacer lo que necesite? Yo diría que en estos momentos deberían movilizar todos sus Marines y con los Medivacs a otro lado, ya que está a punto de perderlos ante la puerta 0. Exacto. Este, Mega, justo para empezar a llevar su motor de Sarlene, no creo que se debe a concentrar. Debe tratar de llevarse alguna feo, casi donde sea. Great Spire saliendo al mismo tiempo que Ultra Elisden. Ya, yo creo que una vez que los Brutalors estén fuera de la cancha, va a tener un excesivo problema nuestro amigo Neo acá. Efectivamente, y Neo se da el lujo de tener uno en un Command Center, flotando. Ya. Pero una vez que salgan los Brutalors o los Ultra Elisden, va a estar bastante difícil que Neo regrese a la partida, pues ya tiene 100 de suplede de diferencia. Eh, de nuevo, parece que lo van a agarrar de sillao, Neo. Parece que sí, en este momento es un grupo de Marines. No, parece que hay un grupo de Marines que intenta escapar. Le agradecen a sus amigos que sacrificaron para que ellos sobrevivieran. Sin embargo, parece que en esta ocasión también ellos van a desaparecer. Todos los Marines siendo destruidos y los Medivacs intentando escapar junto al Command Center. O al Orbital Command que intenta escapar, pero no creo que lo logre. Eh, no creo que se les cuente. Están viutas entrando hacia la base. Este número de Marines los vota de AI. Eh, bastante la ejercicia. Tiene que estar jugando Neo. Su diferencia de supply sigue siendo de 100. Efectivamente. Esta expansión, la expansión de Neo está en estos momentos muy descubierta, ¿no? Tiene unidades que los puedan defender. Si el Zerg ataca en estos momentos, sería un gran daño para Neo, ya que sería la segunda expansión que pierde en menos de un minuto. Sí, pero yo creo que el Zerg, que ya tiene Cracklings para este momento, simplemente está esperando algo de la higher tech. No sé si se trata lo suyo Trabajado por el equipo Me parece que vienen los infectores, los Bailings Los Bailings golpean a los Marins Y bueno, ya saben el resto de la historia Obviamente, los Bailings No son saludables para los Bailings No, los Bailings se ha dicho que no son saludables Tampoco son una gaseosa con sabor a manzana Ya les he dicho muchas veces Conozco gente, no sé si conocen Al que era mi cocaster Chevy Bueno, ¿por qué no está acá ahora? Porque se tomó un Bailings Y bueno, ya sabe el resto de la historia Eh, produciéndose más Bailings Todavía no veo nada del Higher Tech Ya puede sacar Ultras, ya puede sacar este Brutlors, pero no veo Brutlors ni Ultras por ningún lado Exactamente ¿Sacaron una sola de Ultras pero no Ultras? Está obteniendo la mejora Así como, pero no vemos mejoras por parte del Greater Spire Y en estos momentos Los Muteleaks movilizándose Con todo el ejército No sé qué podría hacer De nuevo, el Teo con su tanque despechado de nuevo Vamos a ver si lo agarra despechado Aunque en estos momentos ya no habrá No habrá mucha diferencia El Supply de Demolex contra el de Neo Es realmente Una diferencia tremenda Y en estos momentos Neo está a punto de perder Otras suspensiones Sí, vamos a ver si este grupo De Marines A ver, todos los Muteleaks Se van a ver ¡Aaah! ¡Ya van a sacar a todos los Muteleaks! Sí, que ya los Muteleaks Que ya de tanque también Se deben Y los Muteleaks vienes escapando Y van a escapar a través de los Infestors Y los Infestors no pueden hacer nada Pues no Tienen ataque propio Efectivamente tuvo que utilizar Un par de Hunger Bros La única expansión De la que estaba minando Neo Si mal no recuerdo Efectivamente El Income de Neo Está bajando considerablemente Aún tiene una Una de sus expansiones Que está a punto de terminarse Exacto Y Neo nuevamente Intentando atacar otra vez La expansión Que destruyó hace un momento No sé Para este momento Yo creo que Demolex había puesto Un montón de Fang Bros Pero se olvidó de Dark Vision ¿No? Efectivamente En estos momentos El ejército de Demolex Se dirige por la parte de atrás A atacar El ejército de Neo Pero Creo que está en graves problemas Neo Está a punto de perder nuevamente Su fuerza de ataque Y ¿Qué hace Demolex? Parece que piensa atacar Nuevamente la expansión Vio que los Marines Se movilizaban La cantidad de Infestors Que tiene Yo creo que Se podría dar el lujo De tratar de Llevarse la tercera expansión Simplemente con Infestors Marines Eso sería Una muy buena idea Cosas porque no las haces Entonces La verdad No son necesarios Que paren con el Army Todo el día ¿Podrían estar Entrando A las En este momento En este momento Parece que Ya tiene las ganas Ya le entró La valentía Para poder entrar A la base de Neo Sin embargo No Parece que cambia de opinión Yo Exacto Represión por lo que El software procedió Sin embargo Los Mutelix Aún siguen Atacando La base de Neo Ya no se trató La iglesia Y ahora Se llevará Las estructuras De producción De unidades Asimismo Está perdiendo Sus reactors Lo cual es bastante importante Porque necesita continuar Con la producción de Marines Aunque no tiene mucho mineral El income Realmente cada vez más bajo Para Neo Ahora sí No está minando De ningún lugar Está minando De un mineral patch Así que Si Demolex Mantiene a Neo Ocupado Sin dejar expandirse A un cuarto lugar Con esas mutas Que tiene Va a tener la partida De nada Pues No está minando En ningún lado Activamente Vemos un drop Por parte de Neo Que se encargó De algunos drones Aparentemente Igualó ligeramente El número De trabajadores Aniquilados Sin embargo La diferencia Aún se conserva Ese es el problema Efectivamente Yo diría que Un Bailing caleta Acá sería muy interesante Sí Pero hay un planeta report Seguirá evitándolo Efectivamente Hay dos expansiones Que tiene Demolex Minando en este momento Y parece que Y viene Y de nuevo No se trata del tanque Y el exata del tanque Parece que los Metalik Se encargaron del tanque Antes de que Iniciara el ataque Exacto Neo está acá En una muy mala posición Esas son las últimas Forces que tiene Y No sé si lo vayan Agarrar un desillado En este momento En estos momentos Neo con 120 de Incon Por minuto Y lo encontraron desillado Y adivinen que pasa Cuando encuentras un Terrón desillado No destruye Va a desaparecer Toda la fuerza de Neo No veo como Neo Pueda regresar De todo esto Se está quedando Sin minerales No tiene expansión En estos momentos Recolectando minerales A larga distancia Sí Yo creo que estos Infestors Ya Por parte de Neo Ya No había nada más Que hacer Bueno Parece que Neo Se dejó Llevar Leyendo que Tenía la partida Ganada Después de A ver si llevaba Una exorbitante cantidad De drones En la primera parte Pero bueno Es una lástima Creo que teníamos Que ver Unas últimas cosas Con el stream Efectivamente Tenemos que cambiar Un poco la configuración Del stream Y estaremos volviendo Con el segundo mapa En un momento Un poco la configuración Un poco la configuración Un poco la configuración Un poco la configuración